De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como bargos clavan este corazón La melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansiosa por volverte a ver No puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la consumir Cambió nuestra manera de querer? Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Y de pronto me pongo a pensar Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo